¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chi-Line vamos a continuar con nuestro encantador juego y quiero lograr, en serio quiero lograr que Roy entrene conmigo, en serio que sí, algo que deseo hacer voy a ver si logro hacer eso no sé cuánto rato voy a pegarle a esto y ver qué es lo que logramos la verdad entonces, estoy un poquito que no hago nada entonces, primera vez que logramos esto, que era lo que nos faltaba si se dan cuenta, era lo que estaba tratando de buscar solamente fuimos, reparamos un rato, nos sentamos con él y nos dijo que sí, ese era todo el tema, la verdad se les quiere que vayamos en Silver Gin este así que, es lo que vamos a hacer yo necesito entrenar esto, supongo que él me va a ayudar es lo que yo creo, él me está dando más posibilidad de entrenamiento genial, 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 genial chicos por fin hemos completado ese cometido que era importante la verdad y no, no no, no pudimos en muchos episodios y que recién estamos podiendo hacer uno si, aún no me está dando muy poco eso pero necesito aprovecharlo porque me está dando más porcentaje de... ehm estoy dando más porcentaje de entrenamiento y son solamente, es un tiempo, ni siquiera es mucho tiempo Spog y si me lo termino lo voy a pelear ahora y vengas a pelear Que la quiero ganar De todas maneras Ese es Roy ya no está para nosotros Pero Nos ayudó Y este es el viejo Si le gano a él chicos Gano La liga O saqueo número uno Ese es como que Mi meta en este momento Ganarle a este viejo Ya estás pasado de moda viejo Tengo que ganarte No me puedes ganar No me puedes ganar O sea es muy bueno En serio que sí Pero yo soy un poco más fuerte Que el día de una cena está ganando No Me voy a ganar Y voy a dejar de rank Carole No No puedo creerlo No puedo creerlo Aún no le puedo ganar Al puto desgraciado En serio Que rabia me da No puede ser chicos He estado esperando tanto tiempo Para ganarle Y no puedo ganarle No sé si fui con la vía llena Creo que no No sé Pero ahora tengo que pelear Como tres peleas más O algo por el estilo Para poder recuperar O sea Que mal Muy malo En serio Es lo peor Que hubiera pasado Entonces ya prácticamente Tengo el modo Un modo de historia completo Me falta esa fucking liga Y seguir peleando Por la liga Del La calle Pero claro Tu pierdes una pelea Y automáticamente No te dejan pelear La siguiente pelea con él Si no tienes que volver A recuperar puntaje Para pelear con él Y eso es una maldita mierda O sea A mi me parece Maldita mierda En serio Es mucho tiempo Son muchos días Tres, cuatro días Que yo por pelear No digamos que es lo mejor Miren 600 Y yo tengo 400 y tanto Y perdí esa pelea A mi En lo personal Me molesta mucho No, no me voy a pagar De 15 dólares Por nada Me voy a entrenar acá No, no Me voy a entrenar acá Y esta es una pelea Ligera Cuanto tiene Wow Diecimos de resistencia Y de todo Pero Tengo velocidad Así que podría ganarle Wow Wow Fuertísimo Fuertísimo Pero nuevamente Nos topamos con otro Otro tipo Que nos pateó El trasero Pero Necesitamos el puntaje Necesitamos los skills La verdad La verdad Que yo no sé Cuántos episodios Más van a ser Probablemente 50 No sé Como son periodos De 15 minutos Se me alargan un poco más Pero Si no No es posible Necesito llegar a A tener los skills Balanceados Y otra cosa Que no he revisado Ha sido En el tema De los skills Que he comprado Nuevos No los estoy utilizando Y debería de utilizar Entonces Eso no lo he visto Lo voy a ver Definitivamente Entonces Voy a pagar Por recuperarme Estoy muy cansado Estoy muy herido También Me han Matado una Pequeña paliza Y Eso te quita Todo Son 70 Paos Pero No sé La verdad Que Para mí Si vale la pena Lo más probable Es que pronto Tenga que Ponerme a trabajar Si es que Sigo así Espero que no Espero que no No sé Entonces Tengo esta pelea Que pena Con el segundo Me pegó Un super combo Yo no le he pegado Absolutamente Nada Te necesito ganarlo Por favor No es que sean más fuertes Que yo No siento Eso La verdad A lo mejor Es más rápido Que yo Pero si yo Logro pegar Dos golpes más Gané Entonces No sé La verdad No sé A veces No sé Por qué No es que sean Más fuertes Que yo No No me siento De esa forma No Creo que no Lo son Pero no lo sé La verdad Y nuevamente No revisé Mis skills Que es un grave error Debería revisarlo Pero es que Era el árbol Porque Aquí Bueno Necesito ver esto Que aquí había Un Ah Pero mucho más allá Y aquí Esto ya lo tengo También Y acá Aún Falta mucho No sé Tengo que ver Es algo que tengo que ver Lo siguiente A ver Si a ir Anderroy Ya no me sirve Nada Tengo completado Todo eso Son solamente Un par de cosas Que me faltan Entonces no sé Entonces no sé La verdad Y no voy a pagar 120 por una poción Cada vez más caras De 40 120 Y estoy casi llegando Y estoy casi llegando En la cumbre De las peleas callejeras Realmente no me falta nada O sea Prácticamente ya tengo Las peleas que eran dominadas Tengo 200% mucho más de stamina Con los entrenamientos que he hecho Tengo que tirarme un rato a descansar Me va a ayudar bastante Entonces Supongo que con eso ya lleno Completamente Y nuevamente a entrenar Se me quedan cuantos dos días Estoy completamente sano No tengo problema de eso Si pudiera ganar esta pelea que viene Sería genial Me pasaría una traba más Porque realmente tengo que saltar el tema De ganarle ese tipo Tiene 10 10 de fuerza No es ágil Para nada Pero pega bien duro Entonces tengo esta pelea Ven Duro 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 Y ahora si voy a ver Que es lo que tengo Porque tengo otras mejores cosas Que podría poner Que me podrían ayudar Vamos por favor Ya Veamos Veamos Lo peguen mucho voy a probar con eso voy a quedar así, no sé si va a cambiar algo la verdad pero estoy cambiando la forma del golpe la verdad un golpe, uno le gané, le gané no puedo creerlo le gané, le gané no puedo creer esto es increíble entonces ya yo logré eso me dice que necesita hablar con el baño y ya no hay más peleas increíble en serio increíble entonces esto me va a llevar no me llevó no me llevó chicos me equivoqué yo pensé que no podía llevar acá pero este también me puede llevar acá no sé no está bien pero bueno necesito hablar con el baño ya lo hice y nada que se pueda hacer no está bien no está bien vamos a ver no está bien entonces quiere que vaya al lugar del Chinese y le diga que se vaya así que eso va a ser para el próximo video no está bien y Gracias por ver el video.